Buenas noches, faltan cuatro días para el 7 de diciembre, un día que tiene que ver con la democracia. Miren, desde la caída del muro de Berlín, cuando el capitalismo le perdió el miedo al comunismo, la democracia ya no es lo que era. El poder político fue perdiendo terreno en el mundo frente al poder económico, y hoy es el poder económico el que manda. Yo me acuerdo cuando Bill Clinton, uno de los presidentes más populares de las últimas décadas en Estados Unidos, terminó su segundo mandato, un periodista le dijo, Clinton, usted fue dos veces presidente de la nación más poderosa del mundo, terminó con una imagen positiva del 75%, usted lo tuvo todo en la vida. Dígame, si nace de nuevo, ¿qué quisiera hacer? Y Clinton le dijo, un bono, un título público, porque el poder real siempre lo tuvo Wall Street. Y eso viene desde hace décadas. La caída del Herman Brothers fue generada por el poder económico financiero, pero los bancos, los que generaron la crisis, fueron salvados después con dinero público, con dinero del pueblo. La crisis financiera que existe hoy en Europa fue generada por el poder financiero, pero es el poder financiero el que está a cargo ahora de resolver el problema, y que inclusive nombra primeros ministros para que resuelvan los problemas. Por eso no se resuelve el problema. Lo que está en juego es la democracia. Lo que está en juego es que el poder político resista el poder, el avance del poder económico. Y eso es lo que está pasando en Argentina. Hay un grupo muy poderoso que se resiste a cumplir la ley para mantener sus privilegios. Y no es un grupo cualquiera, porque al ser un grupo mediático, es el grupo que defiende los intereses del resto de los monopolios de Argentina. Es el que defiende los intereses de los monopolios que abusan de su posición dominante y le suben los precios. De los monopolios que no se cuidan y contaminan el medio ambiente. De los monopolios que le venden servicios que después no cumplen. Los que le venden productos que duran seis meses y usted no le puede reclamar a nadie. De las prepagas que le venden un seguro de salud y después no le cumplen. Clarín es el mascarón de proa de todos esos monopolios. Por eso es importante que Clarín cumpla la ley. Porque es en defensa del poder político. Es en defensa de que el poder económico no siga avanzando. Y miren si seguiría avanzando si no cumple una ley sobre el poder político. Pero hay otra cosa. Clarín no vende galletitas. Clarín vende información. Y como Clarín es el medio más grande de la Argentina, es el que más escucha, es el que grita más alto. Y en esta situación de la democracia del mundo, y con el avance tecnológico, de los soportes tecnológicos que llevan la información, hoy la información es un derecho humano. Tenemos el derecho a informarnos correctamente y en un ambiente de pluralismo. para que no nos manejen, para que no nos manipulen, para que no manejen nuestras vidas. Usted va a escuchar decir que es la pelea entre un gobierno y un grupo económico. Pero no es así, es mucho más que eso. Es la defensa de la democracia. Es la defensa, es la resistencia del poder político ante el poder económico. Y es la defensa de un derecho humano que nos permita informarnos correctamente para poder pensar y poder decidir. Buenas noches. Esto es el Estapa. Buenas noches.